¿Cómo estás? Desde niño aprendí a caminar por los peces, a no tenerle a los instintos que me acompañan cuando cruzo los parques y dirección del bosque, acercando a las luces que se ven cuando se suba a los montes, a respetar el hambre de los otros, su necesidad de miedo y soledad, encontrar en el silencio el blanco y el vacío, que es mejor pensar en una página, el peor lugar para pensar en la cabeza, en el ámbito de la muerte, igual que en mi abuela, en la profundidad del camino está dada por la necesidad de perderse, que hay tribulación en el acto de perderse, el corazón se refugia en las hojas perdidas de los libros, aprendí a correr por encima de las balas, a sepultarme en los huecos de los autos, a nublar mi vista hacia la mirada de mis espejos, para ir perdiendo el dinero de cuando tenga que envíenme en los claros de los árboles.